Saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con Dead by Daylight Y en esta ocasión traigo un mensaje particular antes de comenzar a jugar Mis fuentes secretas me han dicho que hay un código que podemos cambiar Aunque no lo han puesto públicamente en la cuenta de Twitter de los creadores del juego Porque parece ser exclusivo para la cuenta de Japón Pero, pues veamos si el código funciona, incluso en nuestra versión, yo supondría que sí Así que si tienen Dead by Daylight asegúrense de tratar de introducir este código si es que funciona El código debería ser DBT Day Bueno, es Day, sí Dead by Daylight Day HAP de Japón 2020 Y si esto funciona nos debe dar algunos puntos de sangre Ahí está 202.000 puntos de sangre Lo cual es bastante bueno Ahora tenemos 202.000 puntos gratis para usar De hecho, ¿qué misiones tengo? Escapa y sobrevive una vez con David King Supongo que podemos hacer ese Vamos a dedicar este video a tratar de escapar con David King Aunque a mí no me agrada David King porque grita mucho Mejor así Vamos a ver qué ropa tenemos para él Tiene buena ropa Sí, vamos a usarlo así Y vamos a subirlo un poco para que no esté tan indefenso Con los puntos gratis que nos dieron Esponja Bueno, supongo que así está bien Ahora vamos a ponerle dos skills Supongo que serán estas dos Poder controlar cuando salimos corriendo hacia adelante es bueno Además de que nos hace invencibles por un tiempo Así que nos veré cuando conecte a un juego Bueno, parece que ya estamos listos Ese sujeto está vestido igual que yo Más bien creo que se cambió para estar igual que yo No me fijé bien Por cierto, antes de que se me olvide Se detienen hasta el 25 de octubre para cambiar ese código Así que si juegan Death by Daylight Háganlo ya De hecho voy a hacer que este video salga antes de lo que yo tenía previsto Para que les dé más tiempo Este video lo iba yo a poner para el 24 pero pues Obviamente no vale la pena Así que lo voy a poner para Idealmente mañana 20 de octubre Y si están haciendo cálculos Si, suelo preparar videos con días de anticipación En caso de que algo surja y yo no pueda Tener material Ahora tiene rato que no juego como sobreviviente Menos aún con uno que no tiene skills Así que vamos a tener que pecar de precaución Si queremos Completar esa misión Residencia Yamaoka Y está el otro David ¡Quítate David! Una caja de herramientas verde Ahora es lo interesante Siento que estoy viendo como que con mucho zoom Pero creo que soy solo yo Vamos a usar esta caja de herramientas Para reparar más rápido Debe tener una skill El asesino de más pruebas de habilidad Porque eso no es normal Ni siquiera yo puedo verme Así que Este mapa es muy bueno para los sobrevivientes Porque hay mucho pasto alto para ocultarse Ok, es Michael Eso me tomó tiempo Descubrir que la música de Halloween No necesariamente significa que él nos está viendo a nosotros Simplemente suena cuando su habilidad sube de nivel Ok, él está algo lejos Ok, le dio a alguien más Al no tener la skill de familia Es difícil Buscar Si hay alguien en camino a salvarlo o no Está revisando los casilleros Esa estuvo muy cerca Pero ya pasó bastante tiempo Y no hemos reparado gran cosa Así que surge la pregunta ¿Qué han estado haciendo? Alguien se desconectó Alguien se desconectó Bueno, ahora solo estamos los dos Aquí ya sé que alguien tiene que ir a salvarlo Es un Michael muy vigilante Voy a tratar de ayudarte Voy a tratar de ayudarte Se desconectó también No creo que logremos salir con vida de esta Faltan dos generadores Solo somos dos Prácticamente ningún asesino Revisa el sótano Bueno, una caja de herramientas nueva Mejor me quedo con la verde Por si sobrevivo Mejor me quedo con la verde denme un segundo tengo que hacer algo pero como no puedo pausar tengo que ver si encuentro un casillero lo vi, lo vi caminando ahí arriba no hay ni un solo casillero tengo que hacer algo ni siquiera estoy pidiendo uno bueno solo quiero uno cualquiera no hay ni siquiera no hay ni siquiera pero no vamos a salir vivos de aquí no lo creo no hay ni siquiera esto no es bueno y donde hay mas generadores y ¡Suscríbete! Es bastante obvio que va a venir, según yo. Eso no es bueno. Bueno, ella ya está luchando, así que me conviene tratar de buscar la trampilla. No la he visto, así que no tengo idea de dónde puede estar, pero ya debería estar visible. Y no la ha recogido. Creo que planea dejarla ahí para que no se abra la trampilla. Es un sucio. ¿Es eso de ahí? No creo. Es cierto, tengo mi skill. ¿Dónde está la trampilla? Ya. No. 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 ¿Dónde puede estar la trampilla? La trampilla es el ruido Creo que ya le di toda la vuelta al mapa Debe estar en algún lado de la mitad La escucho, la escucho La encontré No puedo creerlo Sigo siendo categoría 16 de sobreviviente Exacto, para subir Bueno, tenía varios addons Vaya Creo que estaba tratando de conseguir El achievement de Michael Bueno muchachos Esa ronda tardó más de lo que creí Así que creo que lo dejaremos aquí Por este capítulo de Dead by Daylight Hice la misión de David King ¿Y no me dan otra? Bueno, tenemos que usar al Oni Y en teoría al Hill Baby Los dos son nuevos Y me roban la linterna Así que antes de terminar Hola Ghostface Con Ghostface también tengo Barbacoit Parrilla de Chile 2 Así que Ghostface Así que Ghostface ya está listo Para ser usado Ahora vamos a subir al Oni Bueno, primero Si subo un poco más a Pyramid Head Se va a desbloquear una de sus ventajas Como ventaja enseñable Estas dos skills La verdad no me interesan mucho Pero supongo que esta es mejor Esas ofrendas que llevan a un lugar Me parecen bastante irrelevantes Listo Aquí está el skill de Pyramid Head Enseñable No es la que yo quería Pero bueno Ahora los demás pueden aprenderla Ahora sí subamos al Oni Que bien Espías de las sombras Creo que tengo para un nivel más Y que tenga cuatro skills La única skill es esto Incluso si una skill no la quieren Lo mejor es agarrarla Para que ya no vuelva a salir Nos veremos el próximo capítulo Cuando tengamos que usar al Oni Muchachos Hasta entonces Cuídense mucho Adiós Subtítulos Gracias por ver el video.